Bueno, lo recomendamos siempre. Este fin de semana tenés un lugar para disfrutar, para ir a comer bien, para divertirte, para tomar algún traguito también. Es Buenos Aires Market en el hipódromo. Ya la tenemos a Claudia Salto allí. Hola Claudia, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Qué tal Pablo? Julio, ¿cómo andan? Todo espectacular. Les cuento porque estamos en esta feria Buenos Aires Market que la verdad está increíble. Como bien mencionabas vos, va a estar desarrollándose todo el fin de semana. Así que aquellos que nos están mirando, atentos porque ya arrancó. Ya arrancó la feria, ya está abierta a todo público. Pueden venir y comer, tomar. Pero bueno, para más especificaciones tenemos a quien está a cargo de esta feria. El gran Juan, comentanos cómo se va a desarrollar en el día de hoy este Buenos Aires Market que, vale aclarar, es la tercera feria que es nocturna. Así es, buenas tardes. Estamos por tercera vez en el hipódromo, haciendo una edición nocturna de Buenos Aires Market. Es un festival de gastronomía, solamente con food trucks y puestos de cocina. Y estamos proponiendo una salida diferente para la gente que se quedó en enero en Buenos Aires. La idea es que vengan a comer cosas ricas de los restaurantes más conocidos, a tomar tragos interesantes, una cerveza, un jugo. Algo fresco, ¿no? Especialmente en el día de hoy. Hoy se tiene calurosos, pero el hipódromo tiene algo muy bueno, que es que tiene mucha arboleda y los 40 grados de térmica que tenés en el asfalto, acá no se sienten. Es verdad, es verdad, no se sienten, doy fe de eso. Hay diferentes puestos y los mejores chefs también argentinos están acá, están en esta feria. Pero arranquemos con un especial que es la París, que es justamente un ícono acá del hipódromo. La París nos acompaña por primera vez en Buenos Aires Market, que es un restaurante, como vos decís, muy icónico de acá del hipódromo, que hoy ha decidido salir afuera y hacer una propuesta de street food para que la gente pueda acercarse y conocerlos. Y después, hablando de chefs famosos, tenemos unos cuantos. Acá va a estar Donato más tarde. Está Inés de los Santos, que es una de las cocteleras más recutadas, más conocidas de Argentina. Hay un foctac de Dolly Riboyen, que se llama Nomade. Hay Estalamar, que es uno de los restaurantes más conocidos hoy día en Buenos Aires. Don Julio. Hacen un ceviche muy rico, ¿acá lo hacen? Hacen ceviche y hacen un choripán de lenguado. Ah, ah, interesante. Es una rareza que por ahí te conviene probar. Vamos a probarlo entonces. Pero, si te parece, vamos a empezar a recorrer la feria, Juan. ¿Cómo no? Vamos a decirles a nuestros compañeros que se acerquen, porque lo particular que tiene esta feria es que obviamente es abierta, es para todo público, pero queremos saber, además, los precios. Te aprecio la posibilidad de comer lo rico de comercio en Palermo y en los principales puntos gastronómicos de la ciudad a un precio un poco más acomodado, más accesible. La idea es que la gente pueda disfrutar de la gastronomía, alta gastronomía, a un precio accesible para el bolsillo. Claro, porque vale aclarar que, como decíamos, están los mejores chefs y podés consumir sus delicias a precios más baratos. La gracia acá es comer de todos un poquito. O sea, las porciones no son demasiado grandes, cuestión es que podés probar en dos, tres, cuatro puestos. Y, nada, con lo que comés, si hay una comida fuera un solo plato, por ahí acá haces tres o cuatro. Bueno, a ver, vamos a molestarlos porque están acá haciendo tragos. Entonces, quiero saber cuáles son los tragos que están haciendo. ¿Podemos subir acá al puesto? Vamos a preguntarle. Esto lo estamos haciendo en vivo. Y vamos a preguntarle, hola chicos, ¿cómo andan? Perdón que los moleste. ¿Podemos subir un momentito para que nos expliques ahí qué es lo que estás haciendo? Está muy perfecto. ¿Vamos? Son muy divertidos estos food trucks, vale aclararlos. Bueno, a ver, ¿tu nombre? Marcos. Marcos. ¿Qué estás haciendo de rico? Porque me dijeron que este era el lugar de la coctelería y el mejor lugar de coctelería. Por supuesto. ¿Qué vas a decir vos, no? Obvio. Mirá, estoy haciendo un boulevard favorito y estoy haciendo una limonada de mentis jengibre que está espectacular para este calor que está terrible, ¿no? Terrible, terrible. Sí. ¿Cómo es la preparación? Mirá, limonada, bueno, limonada, limón exprimido, menta y jengibre. Y este es un boulevard favorito que se parece a un negroni, solo que tiene limonchelo de base. Está bastante rico y bastante fresco. ¿La limonada te la pidió alguno de los chicos de acá? Pidió el caballero que está allá. Señor caballero, ¿la puedo tomar? ¿La puedo tomar? ¿Después te hacemos en vivo? Bueno, dale, dale, vamos a hacer una limonada en vivo, no sé si estamos de tiempo bien, pero vamos a hacerla, vamos a contarle paso a la gente, todo lo que se está desarrollando aquí, que hasta las 2 de la mañana pueden venir, acercarse, probar, degustar, tomar diferentes tragos, pasar un lindo rato con los amigos, porque también hay lugarcitos, como bien mencionábamos, hay sillas, hay mesas para pasar acá, la arborada también ayuda para que paliar este calor, o por lo menos el sol, de lo que es la tardecita, pero ya pronto anochece. Es como ir a pasear una quinta con mucho verde y de paso comer cosas ricas, porque es un lugar que se apresta para disfrutar del espacio, del verde. Así que estamos hoy hasta las 2 de la mañana y mañana sábado también, de 19 horas hasta las 2. O sea, ideal. A aquellos que están en Buenos Aires, entonces presten atención, es una oferta diferente a la que comúnmente da Buenos Aires, es en el hipódromo de Palermo, así que acérquense, de paso vamos a ir haciendo un trago, en este es una limonada porque no vamos a tomar alcohol, pero vamos a tomar algo fresco que está bastante caluroso el día, así que aprovechen, vengan, prueben, y queremos saber, pará, otra cosa, el precio, ¿cuánto está la limonada? Me ponchaste. Te agarré, te agarré. Mirá, creo que está 45 pesos la limonada, puede ser. 45 pesos la limonada, pero es la limonada. ¿Probala? Vamos a probarlo. Está buenísima, fresca, 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 la verdad, increíble. Bueno, entonces, atentos, no sé Pablo, Julia, que van a hacer ustedes este fin de semana, pero Buenos Aires Market, acá en el hipódromo, es una opción. Para mí, yo he ido siempre, no me perdí ni una, ni una de las ediciones, sobre todo de noche, es buenísimo, me encantan los food trucks, que son los camiones donde estás en la comida. ¿Sabés qué? Mi sueño es tener un food truck. ¿Vos querés laburar de food truckera, digamos? Sí, es uno de mis sueños raros que tengo, ¿no? Pero puedo empezar por ir a visitar aquello de, este... No des idea, Julia. Del Buenos Aires Market. Claro, está buenísimo, hay muy buena onda, y las opciones gastronómicas son excelentes, de primerísimo nivel. Nos tentaste mucho, Claudia. Hoy arrancaría con un trago bien fresco. Sí, nos tentaste mucho. La limonada con un poquito de alguna bebida espirituosa también, ¿por qué no? Un traguito se lleva eso. Sí, un traguito. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Bueno.